El amor que te doy El amor que te doy El amor que te doy Se paga con amor El amor que te doy El amor que te doy Se paga con amor Lo que estoy yo ya Lo que busco en la tienda no se vende Y no me lo das Algo más grande Ven y díbelo Ya no puedo ir a más Necesito más De lo que me das El amor que siento No se puede comprar Y eso es que me entiendes Y ya voy No me puedo expresar Lo que estoy El amor que te doy Se paga con amor El amor que te doy El amor que te doy El amor que te doy Se paga con amor El amor que te doy El amor que te doy El amor que te doy Para ganar de amor y llegar a tu amor Y esos que me entienden si yo ya voy No le pongas presión lo que soy Y el amor que te doy se va a acabar con amor Y esos que me entienden si yo ya voy No le pongas presión lo que soy Y el amor que te doy se va a acabar con amor Y los dos manos en ti te tomaron Y la mano le voy con amor Y el amor que te doy se va a acabar con amor Y el amor que te doy se va a acabar con amor Y el amor que te doy se va a acabar con amor Y el amor que te doy se va a acabar con amor Y el amor que te doy se va a acabar con amor Y esos que me entienden si yo ya voy No le pongas presión lo que soy El amor que te doy se paga con amor